Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Hola bombonazo, ¿dónde estás? En el canal YouTube de Suprabón, en el canal YouTube de Martín Muñoz, en los Facebook, ¿dónde estás? ¿Lo estás viendo por todos lados? ¿Por qué? Porque tenemos un montón de ideas para vos. Y hoy, ¿querés saber qué hago con la pistolita de Suprabón y las barritas Hotmail Ultra Transparentes? ¿Un vaso medio roto, viejo, de esos que no queremos tirar? Prepárate, mira el video. Bueno, para este trabajo que vamos a hacer, que es una luminaria espectacular, como una especie de candil, vamos a necesitar las barritas Ultra Transparentes de Suprabón, la pistola y obviamente también un vaso. Un vaso que, de esos que tenemos medio cachados, medio rotos y que lo queremos no lo queremos tirar, bueno, vamos a utilizar este vaso. Y un pedacito de papel manteca, de estos que habitualmente tenemos en la cocina. Mirá lo que vamos a hacer. Vamos a dejar el vasito por acá. Vamos a colocar en un bol con agua bien embebido el papel manteca. Y una vez que está bien embebido, lo vamos a colocar en el lugar de trabajo. Una vez hecho eso, vamos a hacer unas cuantas descargas sobre el papel manteca embebido. Y ahora vamos a doblar el papel manteca y vamos a hacer un poco de presión, así, y directo al agua. Bien, así vamos a hacer varios de estos. Esto se hace ultra rápido, fijate, bien, ya tengo acá una de las piecitas que las voy a dejar a un costado. Entonces, volvemos a hacer lo mismo. Esto es repetitivo. Vamos a colocar otra vez unas cuantas descargas de Hotmail Ultra Transparente. Y vuelvo a cerrar, aplano un poquitito y enseguida adentro del agua. Un cachito, ajito un poco y vamos a abrir y retiramos las piecitas transparente que tenemos. Bueno, esto lo vamos a hacer tantas veces, sea necesario como para dar vuelta alrededor del vaso. Vas a ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que tenemos la piecita hecha, la vamos a cortar al medio. De esta manera nos va a rendir el doble y vamos a obtener un montón de piezas como las que yo tengo acá. Bien, de esta manera entonces vamos a empezar a trabajar. O a seguir trabajando, mejor dicho. Vamos a tomar el vaso así y vamos a colocar un poco de Hotmail en uno de los bordes muy cerquita y vamos a colocar entonces, como esta especie de media moneda, mirando hacia arriba. Lo mismo vamos a hacer al lado y así sucesivamente hasta rellenar todos los laterales del vaso. Ahora, paso siguiente. Una vez que dimos toda la vuelta, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero cruzándonos en el medio y que te vaya quedando acá a la mitad para que se vayan levantando como estas medias monedas. Bien, entonces, una vez que hicimos esto, yo te voy a mostrar un paso que tengo más adelantado acá, como este. ¿Ves? En donde fui trabajando con el vaso todo alrededor. Te voy mostrando un poquitito más. Voy a colocar el adhesivo Hotmail y vamos a colocar así a lo largo todas estas medias monedas que vamos a ir armando. Todo es muy rápido y muy sencillo y muy, muy fácil de hacer. Esto lo podés hacer en casa, inclusive si querés decorar algún rincón o vienen las fiestas o querés hacer centros de mesa, bueno, aprovechá bombonazo porque esta es la mejor manera. Podés utilizar los viejos vasos que tenés, que hayas hecho algo, que estén rotos, eso como quieras vos. Bueno, vamos a ir utilizando todos los viejos vasos para reciclarlos porque es una manera de reciclar los trabajos. Bueno, una vez que vos hiciste absolutamente todo, yo voy a retirar algunas otras que me quedaron acá. ¿Ves? Todas estas medias monedas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar entonces la goma eva, que es la que vamos a usar para colorear, para pintar, o un papel de diario, lo que vos tengas en tu casa. Y vamos a trabajar en este caso, porque a mí me gustó, con dos tonos, uno dorado y uno plateado. Vamos a utilizar el dorado para adentro del vaso. Entonces, de esta manera cubrimos cualquier imperfección que tenga el vaso o rotura. Y lo que vamos a hacer es ir coloreándolo muy despacio, así, hasta que te quede absolutamente todo dorado. Lo mismo bien adentro. Esperás que se seque y le das otra manito más. Y por fuera, lo que me gustó hacer, porque queda mucho más bonito, es trabajar con una pintura, pero plateada. Entonces, va a dejar ese efecto súper lindo, como vos ves, en el trabajo terminado, que te hace esta especie de piña o esta especie de ananá con la luz adentro. Es decir, el dorado y el plateado por fuera. Y te cuento un detalle más. Vos vas a terminar absolutamente todo el vaso, o le podés hacer nada más que la parte superior, si querés. Y después vamos a colocar estas velitas, que son súper lindas, pero como en este caso es vidrio, también acuérdate que podés trabajar con las velas comunes que se encienden, si es que no conseguís estas otras. Así que, a ponerse a trabajar, porque este trabajo es súper lindo y súper rápido de hacer.